¿Cuántos años tienes y cuánto años has ganado el último mes? Tengo 22 años y el último mes gané limpios para mí más de 100.000 euros. Hoy quiero presentaros a mi amigo David. Ya sabéis que en el canal me gusta traer a diferentes personas que pienso que su historia te pueden ayudar a ti a encontrar tu camino. Gente que ha encontrado formas alternativas, formas distintas o formas un poco originales de poder conseguir monetizar habilidades que ellos tienen. En este caso David, en vez de aprender marketing de la forma tradicional, lo que hizo fue aprender de su país de origen, de Rusia, y aprender estrategias de marketing que no estamos acostumbrados a ver en España. De hecho, luego veréis a continuación cómo nos conocimos David y yo porque la historia es muy graciosa. Pero sobre todo, lo curioso es la forma en la que él gana dinero porque es una profesión que yo antes no conocía y que sin duda podría decir que es de las formas más rápidas que conozco de llegar a ganar una gran cantidad de dinero al mes. Pues chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tengo Plan. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el fundador de este podcast, el Sergio Bequería. Hoy nos va a contar cómo está el día a día de un youtuber. Pues mira, ahora empezamos la jornada, son las 5 de la tarde. Sí, muy bien. Vamos a empezar a trabajar un poquito, luego acabamos a las 6 y ya chill. David, tío, ¿cómo nos conocimos tú y yo? Nada, te tuve que comprar. ¿Compraste mi amistad? Sí, sí. ¿Pero cómo me compro que me compraste? Explícaselo a la gente. Sí, sí, sí. Compré un amigo por 50 euros con un sobrador de dinero y dije, vale, pues no tengo amigos, me voy a comprar amigos. Yo cuando justo estaba empezando, estaba buscando a un influencer. Dije, joder, molaría hacer un relacionamiento con el Sergio Bequería. Pero el cabrón, el este día no me respondía, pasaba de mí. Entonces yo un día vi que ofrecía unas mentorías de 50 euros de marca personal. Dije, joder, pues mira, me voy a gastar 50 euros, aunque me duela, y le voy a promover mi modelo de negocio. Entonces te compré la mentoría. Me acuerdo que hasta me mandaste unas preguntas de qué es lo que me dedico, qué es lo que hago, cómo puedes ayudar, tal. Yo pasé las preguntas. Entramos a la llamada y le digo, Sergio, yo necesito, como tengo una hora pagada contigo, que estés simplemente escuchándome. Ya está. No es falta que me expliques nada. Y nada, ahí pues cuando yo tuve una hora para explicarte bien mi modelo de negocio, de los lanzamientos y tal, pues te pareció muy guay. Ahí ya viste que no soy un buen de humos. Sí. Y justo en ese momento tú no querías sacar una formación, pero me recomendaste a LAE, a fuerza explosiva. Y claro, como LAE es uno de mis mejores amigos, yo pude ver cómo él hizo un lanzamiento con LAE. Entonces yo al final acabé conociendo a la vida en persona. Y da, y pasamos muchos días juntos y la verdad es que fue súper divertido. O sea, yo lo que me dedico es a hacer lanzamientos y cada mes hago un lanzamiento. Y ese trabajo me permite tener una libertad. Es decir, al mes siguiente si quiero, puedo no hacer ningún lanzamiento. Yo cuadro con un influencer, le hago un lanzamiento, el primero, que tardamos cuatro semanas en hacerlo, un mes. Y si me gusta y tengo el feeling con el influencer, pues ya cierro con él el contrato de un año. ¿Qué es un lanzamiento? ¿Qué es todo esto? Básicamente es el mundo del marketing digital. Sí. Él se dedica, digamos, a ayudar a gente que sabe sobre temas, a vender productos de información, se llaman infoproductos, online. Le ayudas a vender ese producto para que ayude a más gente. Exacto. Y tú te llevas una comisión de esa venta. Exacto, 100%. Y por hacer de todo ese trabajo, de lo que se genera, yo me llevo el 50%. Por ejemplo, el mes pasado solo hice un lanzamiento. Pero claro, con ese lanzamiento ya me llevé más de 10.000 euros. Entonces en los sumadores de negocio, aquí necesito coger los máximos influencers posibles. Cuenta a la gente un poco cómo era tu vida antes del trato. Tú antes de esto, eras estudiante como todos los chavales normales. Sí, estudiante normal. Este. Eras muy bueno en matemáticas. Sí. Te querías entrar en matemáticas. Pides una beca para poder pagártelo porque no tienes dinero para pagártelo. Exacto. Pero no, pero ¿qué pasó? El mate se me ha dado muy bien. El mate saqué el tricolador y las otras 100 euros pues ahí, ahí. Entonces las suspendí y tuve que devolver esa beca. Y claro, la beca era de 5.700 euros. Hostia. Pero como no tenía casi dinero, pues me dieron bastante beca. Y ahí claro, dije, joder, ¿cómo devuelvo ahora? Yo 5.700 euros. Entonces lo que hice es, empecé a trabajar de lado a platos. Trabajé dos días, no me gustó nada. Me cobraba 5 o 6 euros la hora. Y mira, esto es una mierda. Yo no quiero aceptar eso en mi vida. Y ya me fui. A los dos días me fui, llegué a mi casa y dije, vale, voy a pensar formas de ganar dinero. ¿Qué es lo que yo sé hacer en ese momento? Yo con 19 años lo que sabía hacer es matemáticas, sabía conducir un coche y hablar ruso y hablar español. Entonces me puse a pensar formas de cómo puedo monetizar cada una de estas habilidades. Entonces empecé a dar clases en matemáticas, empecé a trabajar por un hombre rollo como traductor. Y empecé a llevar gente a la universidad y después la recogí y la llevaba de vuelta. Y con eso más o menos me apañé y empecé a ganar mis primeros 1.000, 1.500 euros al mes. Y pude ahorrar esos 5.700 euros que debía la beca a los pocos meses y lo devolví. Como a mí me encanta viajar, me encanta conocer gente, pues muchas veces yo me mudo con la influencia y paso un mes con él. Y me da igual donde esté. Entonces por lanzamientos, sí que sé, he hecho lanzamientos en Interlandia, en Andorra, en Madrid, en Dubai, en Colombia y en distintos sitios. Yo me acuerdo la primera vez que hice un lanzamiento por más de 100.000 euros, que yo me llevé 50.000 euros limpios y yo no me lo creía. Porque estuve durante todo un mes divirtiéndome. Y te diste cuenta que tú no ibas a poder conseguir vivir las experiencias que tú querías vivir en tu vida. Claro. Ni tener la libertad que tú querías vivir por ese camino. No criticando a la universidad, sino simplemente que no era un camino para ti. Entonces fue cuando tú decides salirte, decides empezar a emprender y empiezas con un modelo de agencia de marketing de publicidad rollo SMMA. Y con eso ya empezaste a generar más ingresos o cómo? Exacto, ahí con eso, cuando empecé a meterme en marketing digital, empecé a generar con eso 3.000 euros. Un cliente me venía, después del mes siguiente se me iba a inversión en publicidad, que sí, esto, lo otro y tal. Y se me hacía muy complicado. Vale. Y aparte, yo sabía que por el camino de la universidad yo iba a conseguir éxito, porque yo era muy buen estudiante. Yo sabía que iba a conseguir el éxito y iba a tener la vida que a mí me gustaría tener, pero a los 30 años. Yo no quería esperar hasta los 30 años. Y por no aceptar eso, bueno, yo tengo 22 y ahora básicamente puedo permitirme la vida que siempre me ha gustado tener. De que puedo viajar, puedo irme a Dubái, puedo irme a Maldivas, puedo tener la libertad financiera, la libertad económica, la libertad geográfica. Y no tuve que hacer una carrera, hacer un máster, esperar hasta los 30, sino que hay una vida bastante más corta. Yo me metí en un lío ahí, en una deuda y acabé debiendo 28.000 euros. Madre mía. Sí, me metí en otro marrón. Otra vez dije, a ver, ¿cómo hago yo para poder devolver 30.000 euros? Claro, o sea, ahí me estaba explotando la mente, porque con lo de agencia de marketing, sí, tendría que estar trabajando durante un año, un año y medio para poder solucionarlo. Entonces yo ahí vi que había un modelo de negocio, que es el que yo estoy aplicando a día de hoy, que ha funcionado muy bien en Rusia, que es ser productor de influencers. ¿Cómo yo me puedo creer que es verdad lo que tú me estás contando? Es decir, ¿cómo puedo creer realmente que tú ganas el dinero que ganas? ¿Tienes alguna captura, algo que puedes enseñar, gente con la que podamos conocer, la gente con la que has trabajado? Bueno, pues tú en este caso, porque lo has visto en persona, eres mi colega, pero para la gente que se está preguntando, pues podemos poner capturas por aquí, que he trabajado con Víctor Eras, con Ancho Pérez, con Luzinator, con César Rivero, con Emilis Quintero, con un montón de expertos influencers aquí en el sector, en habla hispana. Es que es demasiado bueno para creérselo. Entonces, ¿qué pasa? Que David trajo esa metodología de Rusia y al principio nadie se lo creía. Era como, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me dices? Que tengo 3.000 visitas en las historias y que eso puede hacer un lanzamiento de 50.000 euros. O sea, ¿dónde estás sacando esas matemáticas? ¿De qué calculadora te estás sacando eso? Entonces, ¿cómo te costó conseguir ese primer cliente? Eso es lo que me costó, lo que me jugó una mala pasada, es que el método es tan bueno, yo para utilizarlo, yo no necesito tener mis redes sociales, no necesito tener seguidores, porque me apalancó de otro influencer. No hace falta invertir nada de dinero en publicidad, porque el influencer ya tiene la audiencia. Yo básicamente le contactaba a gente, le escribía por Instagram, me decía, mira, pues con tu cuenta, con 3.000 views que tienes las historias, podemos generar 100.000 euros. Claro, la gente no se lo creía, me dice, este chaval que no tiene ningún caso de éxito, no tiene, ¿qué me está contando? O sea, parece un vendehumoso que me quiere meter en alguna movida rara. Entonces, por parecer tan bonito, la gente no se lo esperaba. Entonces, muchos meses me pasé frustrado que no podría conseguir ese primer influencer. La gente simplemente no confiaba en mí, no me daba... Anécdota graciosa, tú lo escribiste a Yadoss, a Yadoss Fitness para hacer el lanzamiento, y te subió de captura, ¿no? En la historia de cómo fue. Sí, sí, claro, yo escribí y dije, oye, Yadoss, mira, con mi método, o sea, que te puedo generar en un mes, en 4 semanas, sin que me tengas que pagar nada, vamos al porcentaje, sin que tengas que invertir ni un euro, 300.000 euros. Claro, él lo vio y dijo, mira, este chaval que me tocó, me sacó una captura, nos vio a su historia y dijo, mira, este es un vendehumoso, no le creáis, no sé qué, no sé cuánto, esto es una estafa. Vamos a hablar de la época de tu viaje por el mundo, ¿te parece? Venga. Y cómo quitaste tu timidez. Venga. Cómo cambiaste tu forma de hablar a las chicas y todo eso, ¿vale? O sea, tú eres una persona tímida, ¿verdad? Antes de ese viaje. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo se te tira la olla, tío? Sin dinero, bueno, con muy pocos ingresos, ¿te da la vez nada de darse una vuelta por el mundo y viajar por toda Europa? Claro, es que yo soy una persona muy introvertida. Es decir, yo tenía mucho miedo de hablar de las personas, tenía mucho miedo de ligar con las chicas, tenía mucho miedo de viajar solo, tenía mucho miedo de exponerme en cámara, de hablar, de subir y llevarme a mis redes sociales, tenía mucho miedo a eso. Vale. Pero llegó un punto y dije, vale, o sea, si tengo ese miedo, eso significa que yo hasta el resto de mis días, hasta los siguientes 40, 60 años, voy a seguir viviendo con ese miedo. O sea, yo lo quiero aceptar. Y entonces dije, vale, pues mira, la situación es la que está. Es que yo tengo un montón de miedos, pero no quiero aceptar eso. Es que sentía como que si estuviese con los candados. Vale. Si no vivía la vida al máximo. Me lancé estos miedos y hasta un día se me perió y le dije a mis padres, mira, me voy a ir de viaje, yo solo, por toda Europa. No sé lo que va a durar, no sé si me va a gustar, porque nunca he viajado solo. A lo mejor me arrepiento, a los dos días vuelvo llorando y digo, mira, esto, el mundo es muy cruel, no es para mí. A lo mejor me gusta, estoy dos años viajando, no sé lo que va a pasar. Vale. Y eso fue lo que hice. Y estuve viajando por todo el mundo durante cuatro meses, que visité como 30 países, más de 30 países, me fui a Egipto, me fui a Costa Rica, me fui a Suiza, me fui a Polonia, a Letonia. Vale, para la gente que quiere hacer algo parecido a lo tuyo, están viendo fotos por aquí, ¿cómo lo planteaste tú el viaje? ¿Fuiste primero a Alemania, compraste un coche? Sí, fui a Alemania, compré un coche. Vale. Con la idea de que ahí los coches salen más baratos, de estar utilizando durante varios meses, pues cuando acabe el viaje puedes vender este coche. Y no perderle casi dinero. Claro, claro, que es gracioso. Vale, y tú usabas el propio coche de un sitio donde dormir. Sí, claro, y yo el coche, yo los asientos de atrás los bajaba y dormiría en el propio coche. Vale, y se alquiló un... ¿qué coche te alquilaste? No me acuerdo el nombre. Un Chevrolet. Era un Chevrolet, pero que era como... Era largo, era como un poco como SUV. Sí, un Chevrolet Orlando. Llegué en un momento de rendirme la experiencia, de empezar a decirle que hacía todo, que es que casi todos los días me empezaron a pasar cosas. Como por ejemplo, yo me acuerdo un día que llego a Roma, paro en Roma tal, salgo del coche, y veo que pasa un coche y me empieza a pitar. Digo, tío, no puede ser que me esté pitando a mí, que es la primera vez en mi vida que estoy en Roma. Entonces, nada, me meto en el coche otra vez para coger el móvil o lo que sea, salgo, y veo que vuelve a pasar el mismo coche y me pita otra vez. Entonces ya miro que es hacia mí. Y me llaman, me acerco el coche, es un audio descapotable, guapísimo, y está una chica conduciendo y un chico al lado. Empiezo a hablar con ellos, tal, tenemos una conversación muy guay, y pues me dicen los cinco minutos. Mira, nos quediste genial, pero es que no tenemos que ir a la estación de tren. Estamos yendo a la estación de tren, y el chico se tiene que ir. Y yo dije, pues mire, si quieren, puedo ir con vosotros. Voy con vosotros, y después me devolvéis aquí. Nada, me metí con ellos en el coche, fui a la estación de tren, el chico se fue, y yo me quedé con la chica. Y le digo a la chica, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué planes tienes? O sea, yo estoy aquí por viajar, estoy por explorar Roma. Y me dice, bueno, yo tampoco tengo planes, si quieres te enseño Roma. Y yo dije, vale, pues perfecto. Pues así, al llegar a Roma, y acabé con un descapotable, con una chica con un audio, conduciendo por toda Roma. Y encima, nos paramos en el siguiente semáforo, y ella me dice, ¿quieres conducir? Y yo, pero confías en mí que estoy conduciendo. No, me dice, sí, 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 toma. Se cogió, me dejó el coche. Habrá otra gente que lo que pensará es, vale, pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo está hecho para hacer un curso, no todo el mundo está en el punto como para enseñar, no todo el mundo son mega expertos en un tema para hacer un curso. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Todo el mundo tiene la voz o la potestad para poder hacer un infoproducto y enseñar algo? ¿O en qué punto consideras que una persona puede ser experta? O también, cuenta también la otra variante, la variante de coproducción. Es decir, de hacer un lanzamiento en el que tú eres un influencer que tienes la comunidad y coges un experto. Sí, sí, exacto. Es que ahí la cosa que yo cuando hago lanzamientos con influencers, no hace falta que busques un influencer que tenga millones, millones de seguidores. Sí, hasta yo tengo alumnos que con tener 500 views en la historia, 600 views en la historia, pero que sean expertos en su nicho, como por ejemplo David y Ángel. Eran expertos que eran closers de ventas. Pues ellos sacaron su propia formación de ventas, no eran los mejores de ventas de todo el mundo, pero ellos hacían muy bien su trabajo. Entonces, ellos ya tenían la autoridad para enseñar a otras personas. Hicieron el lanzamiento con mi mitología, hicieron 30.000 euros. Yo recomiendo que des el paso ese a dar la formación de enseñar a otras personas cuando ya conseguiste unos resultados. Sí, si tú quieres enseñar a alguien de marketing cómo montar tu propia agencia, no hace falta que estés ganando 100.000 euros al mes con tu propia agencia de marketing. Ya con que estés ganando 5.000 euros al mes, tú estás capacitado para enseñarle a otra persona de cómo ganar 1.000 euros al mes. A mí algo que me gusta mucho de David es que él se fuerza a hacerlo incómodo. Eso es muy bueno. Por ejemplo, él me dice, yo siempre he sido muy tímido hablando con chicas desconocidas, así que siempre me propongo, una vez al día, o siempre que tengo la oportunidad, lanzarme a hablar a una chica desconocida, ¿no? Sí, yo ayer voy viviendo mi vida y se me voy al aeropuerto, me voy caminando por la calle y tal. Si veo que hay alguna chica que me llame la atención que me parece curiosa, ¿puedes decirlo? Pues yo siempre me lanzo, me acerco y le empiezo a hablar. Pero tú muchas veces, incluso sin ninguna intención después, simplemente por la intención tuya de vencer ese miedo, sí, sí. tacticar. Claro. Porque una frase muy buena de David me dijo, tú nunca sabes si el día que vas a conocer a la mujer de tu vida vas a estar preparado o no. Exacto. ¿Cuántos meses estuviste por Europa? Cuatro meses. Estuve desde mayo hasta septiembre viajando por ahí sin parar. Pero sin parar... ¿Lo recomendarías a todo el mundo que hiciera algo parecido? Sí. Esa experiencia... O sea, en esos cuatro meses viví cosas que a lo mejor la gente no vive en cuatro años. Yo también recomiendo, chicos, mi experiencia. Estuve en Nueva York viajando solo totalmente y lo Japón también totalmente solo. Viajar solo es un curso intensivo de desarrollo personal, de encontrarte y conocerte a ti mismo, de vencer miedos, de conocer a gente desconocida, de verte a ti mismo en situaciones incómodas como por ejemplo no conoces a nadie en un bar y tienes que presentarte y hablar con un desconocido y escuchas su historia y escuchas a gente de todos lados del mundo y te das cuenta que el mundo es muy grande y que hay historias de todo tipo y que hay gente de todo tipo en todos lados y de repente estás en un bar en Nueva York y hay gente de Venezuela que ha ido hasta allí y ha emprendido un negocio y lleva toda su vida ahí y lleva 20 años y no sé cuántas. Te das cuenta de que hay mucho más allá de que tu barrio o tu ciudad. Normalmente no suele ser por no poder económicamente. Normalmente el motivo por el que no te lanzas a hacer esto suele ser porque no tienes bubos. Exacto. Básicamente. Una persona vamos a poner que hace tu metodología como han hecho tus alumnos. ¿Cuál es un poco por encima lo que le va a esperar a partir de ahora? Es decir, una vez aprendan la metodología ¿qué es lo que les va a tocar? ¿Les va a tocar ir a buscar clientes? ¿Les va a tocar machacarse mucho la cabeza con trabajar con el ordenador? ¿Cómo va a ser un poco? ¿Qué es lo que esperan después? ¿Cómo van a vivirlo? Esa experiencia de aprendizaje y de hacerlo. Si ellos quieren aplicar ese método de lanzamiento para ellos mismos son expertos en algo. Son expertos en psicología, en cerrar ventas, en marketing, en YouTube, en lo que sea y quieren sacar su propio lanzamiento, sacar su propio infoproducto, pues lo aplican ellos mismos y hasta no dependen de nadie. O si la gente quiere hacer lo mismo que estoy haciendo yo, que es ser productor de influencers, aprender esa metodología y después conseguir clientes, conseguir cerrar influencers y hacerles los lanzamientos, pues yo pienso que la parte así más complicada por así decirlo en este mundillo es conseguir ese influencer. De hecho, yo una cosa siempre que digo es que cuando se te ocurre alguna idea, si pasan 48 horas y tú no haces ningún paso para realizar esa idea, esa nueva idea de negocio, esa nueva cosa que quieres hacer, ese nuevo viaje, ya es que no la vas a hacer. Entonces es muy importante de coger ese impulso de ¿te viene alguna idea? Vale, pues venga, me voy a poner a hacerlo. ¿Por qué a una persona se le llama Bendehumus y cómo puedes luchar contra eso? Se llama Bendehumus porque aquí en España yo veo que la persona que saca su propio curso de e-commerce, de marketing, de trading, de cripto, realmente ganan el dinero con la formación, no ganan el dinero con su método de, con su modelo de negocio. Entonces yo lo que recomiendo a la gente es que se pare a pensar bien con quién se están formando y si esa persona realmente está aplicando su propio método, está aplicando, está ganando dinero con su modelo de negocio o con la formación suya. Otra historia por ejemplo que me acuerdo que estaba viajando y claro, tenía amigos en toda Europa. Yo me acuerdo de estar por ejemplo en Italia, me llamó un amigo y me dice que se viene de vacaciones a Holanda y si quiero ir a visitar. Digo, vale, perfecto. Le colgo, cojo, doy la vuelta con el coche y me voy a Holanda. En el día y medio estaba en Holanda. ¿Y dónde paraste a dormir y todo eso? Bueno, paré en mitad de la carretera, me dormí en el coche y pues el día siempre sigue y voy a Holanda. Entonces, ¿qué más os cuento? ¿Me hago con el canal? Me hago con el canal. Le he robado el canal a Sergio Beguería. Entonces, a partir de ahora vais a ver mi geto todos los días. Entonces, ¿qué más os cuento? Es difícil ser youtuber, no se me ocurren ni ideas. Pensando así formas para ganar, para pasar de cero a 10.000 euros al mes, yo diría que es la forma más efectiva, o sea, es la forma como más rápida. Es que no me gusta decir rápida ni sencilla porque como que estoy quitando mérito y realmente hay un esfuerzo y tú has tenido que sacrificar mucho, has tenido que luchar, has tenido que irte a reuniones a otro lado de España sin saber si va a funcionar o no. O sea, hay un sacrificio detrás, pero realmente, si hacen las cosas bien, o sea, realmente yo creo que son las vías más rápidas que existen ahora mismo para poder ganar más dinero, ¿no? Sí, sí, es que a día de hoy es un modelo de negocio que no necesita inversión, no necesita que tú tengas audiencia, no necesita que tengas tu marca personal. Es decir, puedes empezar ya mañana mismo y generar el dinero, o sea, es limitado. Yo si hago un lanzamiento por un millón de euros, yo me llevo medio millón. De hecho, como estuvimos aquí ahora con Daniel que estamos ahora todos juntos en Zaragoza, él tiene 16 años y yo sigo flipando con eso. Y el año pasado hice 22 mil euros de limpios para él y lo compaginaba con los estudios. Entonces, me parece una barbaridad. Vale, ¿y has preparado algo para la gente que me sigue? Es decir, ¿has tenido algún regalo para ellos, algo con el que puedan seguir aprendiendo gratuitamente? Claro, por supuesto. Yo siempre 1.2. La gente que lo sepa se ha enterado. Sí, si la gente, bueno, para que pueda comprobar que todo lo que digo es verdad, pueden seguirme en Instagram y ver que literalmente es verdad. Y también tengo un regalo para ellos que si vienen de tu parte y ven ese vídeo, me escriben la palabra Sergio en Instagram. Yo les mando un vídeo muy chulo donde explico ya paso a paso de cómo pueden hacer ellos lo mismo a lo que yo me estoy dedicando. Vale, o sea, que es como una forma para poder empezar a aprender esta profesión. O sea, que si quieren aprender esa profesión, el camino es ir al Instagram de David, arroba DavidTuru, lo tendrán por pantalla, escriben la palabra Sergio, ¿algo más o solo Sergio? Sergio, ya está. Y ya tú les regalas esa formación. Exacto. Pues listo. Bueno, chicos, ya sabéis, tenéis ahí en la descripción para poder aprender todo eso y seguir con ese camino. ¿Dónde vamos, David? Vamos a apostar 10 mil euros a ver quién gana de los próximos bolos. Dani, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Real Madrid. ¿Apuestas? ¿Real Madrid va a ganar? Yo qué sé, yo. Yo digo que gana David. Espero que seas bueno cuando a bolos, ¿eh, tío? Joder, es un desastre. Vale, chicos, siguiente máquina. Baloncesto. Dani. Jugador profesional de baloncesto, el que ahora me va a reventar. Vamos a ver. ¿Cuántos habéis hecho, chavales? ¿37? ¿25? ¿25? ¿47? Pues que aquí manejo. Bueno, bueno, hasta la competición. Vamos a coger los tickets, chavales. Chavales, ¿hace cuántos años no veía esto increíble, la hamburguesa de trolley? Soy un ganador, ¿eh? ¿Se ven? ¿Puedo probar? Hostia, tío, vuelve a ser un niño, ¿eh? ¿Sef cubintero? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vamos a probar la hamburguesa. ¿Quién quiere qué? ¿Pan para quién? No, no, no. Mucho carbo. Mucho carbo. ¿La verdura? Vale, demasiado saludable para mí. Tú, bueno, que veníamos a jugar a los buenos, hemos acabado echando burbujas. ¿Qué os parece? Nada bien, increíble. No me ha pasado muy bien, chicos. Gracias. A lazo del grupo. A lazo del grupo. Los quiero, chavales. A lo mejor 50 euros que he invertido en yo ya. Pero sin duda, ¿eh? Sinceramente, cada uno debe encontrar su camino. Cada uno debe encontrar y elegir esa profesión que ellos quieren tener y que les gusta. Pero siempre lo más importante es actuar, es empezar a mover la pelota. Porque una vez moves la pelota, vas a poder encontrar cuanto antes que es lo que no te gusta y encontrar antes que es lo que te gusta. Así que de este vídeo saca la conclusión de que da igual si no eres experto, da igual si aún no sabes sobre un tema, empieza ya, empieza a poner foco en aprender esa habilidad que realmente tenga un alto valor y un alto retorno en el mercado y vas a ver cómo los resultados, cómo los buenos momentos en tu vida empezarán a llegar y aún no lo sabes. Así que ya sabes, dale caña y nos vemos en el próximo vídeo.